Esta mañana la gobernadora del estado de Belén Salgado Pineda constató que el transporte público en Acapulco se ha restablecido en un 85%. RTG Noticias salió a las calles para consultar a los usuarios sobre esta reactivación y cómo les impactó la suspensión del servicio. Se ve más transporte hoy en día que los días anteriores. Muy complicado. Perfecto, muy complicado. Es la primera vez que salgo desde el jueves que dijeron que no iba a haber transporte, pero sí ya veo más movimientos. Ya no está tan complicado. Parece que ya no. Sí, sí, ahorita ya hay un poquito. Nomás que se restablezca el transporte, pues es lo que nos menea. Demasiado, los taxistas me cobran 150 de aquí a mi casa. Me quiero ir desde hace rato y no vivo aquí ni con la vida. Los taxistas han sido, sí, demasiado. Obviamente dicen que falta mucho, sin embargo, al menos ya hay unidades para poder transportarse. Tienen que esperar un poquito más de lo adecuado, sin embargo, bueno, confían en que las autoridades y el sector transporte, pues ya puedan agilizar esto. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.